La p***a es día, ¿verdad? Oye, es lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla. Los deja babiando, marcando, nueve segundos de calle. Tú sabes que este carro está de calle. ¡Falcón! Los dejo bici, bici. Tú sabes, este carro está desmagazín. Arrancando, no me estoy vuelca aquí. Se dan pasos que vengo como un busí. Ando en la chiquita. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por Minuto, cuando una vez más estamos revolucionando el mundo. Bueno, un aplauso, estamos aquí dándole gracias a Dios porque estamos vivos. Estamos vivos, tenemos salud y pues todo el mundo está healthy en este día. Muy buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bueno, aquí estamos entregándoles lo mejor de nosotros para que ustedes estén disfrutando de este programa Revoluciones por Minuto, que lo transmitimos también a través de nuestras aplicaciones para todos los dispositivos. Se llama Viva FM Orlando, totalmente gratis. ¡Uy, se te pegó la raja! ¡Buenos días, Bombilla! ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos? ¡Buenos días, buenos días! Un placer estar aquí. Por supuesto, tenemos un compromiso con el público. Yo sé que todo el mundo está en sus hogares en el día de hoy, pero nosotros estamos aquí para hablar de lo que a ustedes les gusta, la fiebre, de lo que está pasando en el mundo entero, que no es nada bueno esto que nos está pasando últimamente, pero tenemos que sobrellevar, tenemos unos tips de cómo sobrepasar esta agonía que está pasando. El mundo completo no es, no somos nosotros nada más, sino que el mundo completo está pasando esta agonía que estamos viviendo en el mundo entero ahora mismo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué has hecho, Bombi? Todo bien, todo bien. God is good. Todo bien. Luis Felipe, buen día. Aquí en el drive-thru de la fiebre. En el drive-thru. Eso le llamamos ingenialidad. Ok. Bueno, fanáticos, estoy muy contenta de tenerlos todos ustedes, ¿verdad? Como de costumbre, todos los sábados aquí en Revoluciones por Minuto. Aquí nadie se raja. Nadie. Ay, Dios mío. Nada nos detiene. Bueno, habrá el momento, ¿verdad que sí? Donde uno, ¿verdad? Si te dicen, quédate en tu casa, pues quédate en tu casa. Pero todavía aquí solamente lo que tenemos es otra cosa. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy vamos a tratar, estamos, primeramente, estamos comunicables una vez más a través de RadioRPM.com, RacingSyncMag.com, 99.5 FM, la 1030M, y por supuesto, en vivo, a través de Facebook. Luis Felipe, mira, por favor, arréglame eso, que es que me tiene desorientado. Magda y Turrino en Facebook. Estamos a través de Magda y Turrino. O sea, usted entra a Facebook, a las redes sociales, busca Magda y Turrino con dos R, y de puntito, ¿ok? Y me puede encontrar ahí, ¿ok? Recuerden que estamos comunicables a través del 407. Dos sesenta, cero, 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 cero. Eso, eso sí es. So, if you want to call, give a call. Right. Anything you want to say, say it. Exactly. If you're alive, if you're alive. Nobody can't stop you. Well, I'll tell you what. Don't make me. Yeah, everybody has to be careful. Ok, ok. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de, como de costumbre, lo que pasa en nuestras pistas cercanas, que no es mucho lo que pasa en las pistas cercanas, pero está pasando, ¿verdad que sí? Está pasando. Bueno, también vamos a tener una entrevista bien interesante con Reinaldo Rosario. Estos son el grupo del 305 de abajo de Code Blue, ok. También te vamos a estar hablando de tres grandes compañías fabricantes de autos se unen y te voy a decir quiénes son y por qué se unen y qué es lo que van a hacer estas compañías. También vamos a hablar de las medidas que debes tomar ante este enemigo invisible, ok. También manejar con precaución. Cuando tú estás bajo estrés, todo sale mal. Entonces vamos a manejar con precaución. Stay off the phone. Ey, también te tengo cuánto que cuesta la prueba del coronavirus si no tuvieras seguro, ok. Así es que... Eso es bien importante, ¿verdad? Y te voy a decir otras cositas más. También retrasan la fecha de los impuestos y tengo el día, ok. Y tengo el protocolo de cuando tú llegas a la casa, qué debes hacer, ok. También hay gente por ahí diciendo, si yo voy al supermercado, yo le puedo echar cloro a los vegetales que me voy a comer. Ay, mamá. Sí, tú puedes. No entiendo. No lo entiendo. No se puede. Pero yo te tengo otras alternativas. ¿Qué puedes hacer? Eso es malo. Mira, Alex. Alex me mira y hace... Oh. Porque... Dios mío. Oh, Dios mío. It's not good. Tengo una pregunta, Maza. ¡Claro que no! Ok, tengo una pregunta. Y la gente esa que adoba la cana en el fregadero de la casa antes de hacer barbecue. Ay, mamá. Ay, ya me dolió el estómago. Pero dime. No sé. A lo mejor ellos lo limpian. It happens every day. Really? En el fregadero. Pero ustedes no tienen una olla para poder adobar la carne, el pollo. Y van allí y se jampen toda la comida. Se olvidan del fregadero. Sí, 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 sí. Se la comen completa. Ah, ay, ok. Ay, no. No quiero hablar de eso. No me hable de eso. Bueno, señoras y señores, lo que vamos a hacer ahora, vamos a esperar por nuestros técnicos. Ah, sí está ready. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos en breve. No lo quites. No lo quites. Stay in. Quédate ahí. Quédate ahí. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Briega tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Bueno, muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bueno, vamos así, vamos a entrar con energía, con energía, porque esto no se puede, no se pueden ver ahí todos ñemo. Dije la palabra. Alex, estamos una vez más a través de... Las aplicaciones, recuerden, es Viva FM Orlando, o si quieren ingresar a nuestra página web, es vivafmorlando.com. Exactamente, y estamos a través de Bombi. La 1030M, 99.5 FM, Magda y Turino en Facebook. Exactamente, y las líneas abiertas para nuestro público es el 407-260-0000 con 50.000 vatios de pura fiebre. ¿Cuánto? Aquí, 50.000. Oh, ok, ok. Yeah. You have a lot of vatios. Yeah, I forget. You forget. I forget. Ok. Bueno, señoras y señores, yo quiero darle una noticia a todos ustedes. Quizás algunos la saben, otros no la saben, pero el maestro del micrófono está enfermo, ok. Está delicado. Y estoy hablando de nuestro amigo Hugo Empierre. Les cuento que el lunes nuestro amigo Hugo, que es esta gran leyenda, ok, va a tener una operación y es a corazón abierto. Ahora, tenemos que estar conscientes que esto es una operación delicada, ¿verdad que sí? Pero, al mismo tiempo, es por la salud de nuestro amigo, ¿verdad? Yep. Así es que exhorto a todo el público, ahora mismo, a todos aquellos amigos de nuestro, ¿verdad? Hugo Empierre, que den una llamadita y les manden ahí, pues, todo el cariño y todo el saludo y todas esas cositas que le pueden enviar a Hugo. Sí, ¿lo es Felipe? No, que es una operación en corazón abierto con un corazón tan grande que él tiene. El corazón de Hugo es grande y tiene amor para todo el mundo, así que lo tenemos ahí. También escuché que si ustedes, acuérdense que por mucho tiempo, estamos al aire, estamos al aire. Por mucho tiempo, esto es una operación que conlleva estar en la casa por bastante tiempo, no va a poder trabajar y todas esas cositas. No, exhorto, tenía una cuenta, si usted quiere enviarle algo, ¿verdad que sí? Pues, mire, envíeselo a Paypal, que yo creo que eso es lo mejor que usted le puede enviar. Al celular, ya solamente sé que a Hugo no lo calla nadie. No, a este hombre no lo calla nadie. A nadie, ok. Bueno, pues nada, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a recibir todas, todas, todas estas llamadas y van dedicado hoy, nuestro show dedicado a nuestro amigo Hugo Unpierre en el día de hoy. Ok, así es que vamos a tomar la primera llamada del día que tenemos por ahí y es, Alex, ¿cómo se llama? Nuestro amigo, Arnaldo Rodríguez, bienvenido. Mira, me dice, me dice, me dice Alex, lo olvidé, caramba, porque fueron tantas llamadas que tenemos a la misma vez ahí. Pero él dijo, es Arnaldo. Es Arnaldo, es Arnaldo. El suerte yo lo cogí ahí. Bienvenido, Arnaldo, bienvenido. Un placer para mí tenerte vía telefónica. Ok, para los que no saben quién es Arnaldo Rodríguez, cuando yo menciono Venenum, pues entonces ustedes y yo vamos a darle un aplauso y vamos a darle una entrada a triunfar a nuestro amigo Arnaldo Rodríguez. Y mira esa foto que Luis Felipe escogió. Miren qué bello se ve nuestro amigo Arnaldo ahí. Bienvenido al programa, Arnaldo. Cuéntame. Bueno, Arnaldo, yo me imagino que todavía tienes los dientes fríos, como dice nuestro amigo Hugo Empierre, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? Bueno, estábamos, decidimos ir al World Tour Slammer Nationals, que fue el primer año que se hace en Orlando Speedway. Ok. Y nosotros tenemos entusiasmado, queríamos básicamente hacer, probar unas cositas diferentes del carro. Ok. Y nos dieron la oportunidad de poder correr y demostrar frente a los promos y bajo un evento que no es de INFO, que es más de 2 veces y de los organizados por los norteamericanos. Exacto. Que fue el alcohol correo duro también. Así es, así es. ¿Cómo decides en ese momento? Porque estabas preparado para montarte al auto. ¿Estabas preparado en ese momento? Sí, pues luego del año pasado dejamos el auto, se había quedado en Estados Unidos. Estábamos haciendo unos raciclitos y después entre la logística, ¿cómo lo pude traer para Puerto Rico? Y entre la logística de traerlo, que nos hacía más fácil ir y probar en, ¿verdad? En Estados Unidos. Y, pues, qué mejor que ese evento donde había la oportunidad de una pista bien preparada y donde iba a estar todo bien organizado y decidimos, pues, como quien dice, practicar en ese evento. Ok. Cuéntame, porque esto es un momento emocionante en la vida de Venenum. ¿Cuántos años? Vamos a comenzar, porque no sabemos un poco quién es Venenum. ¿Cuándo comienzas a manejar este auto? Pues, el auto se construyó, se terminó en el 2017. Comenzamos a correrlo básicamente después del año de María. O sea, creo que fue como noviembre 17, fue que hicimos los primeros pases de testing, como quien dice, y de ahí en adelante, pues, hemos estado dándole lo más que podamos al carro. Ok. Vas a Maryland, obtienen un tiempo extraordinario. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Porque llevas muy poco tiempo manejando este auto. Sí, pues, obviamente, el carro es un carro bien hecho, que lo hizo PMS Base Cabezal Lorenzo. El equipo que tenemos, las cabanas en la mecánica y Oso en la programación, pues, todo el mundo conoce la trayectoria de ellos. Bueno, también me ayudaron mucho Paporo, mi primo, Dau y Mepatán. Pues, es cuestión de tiempo, de, sabíamos que teníamos en los ingredientes, como lo quien dice, para tener un carro bastante competitivo. Era cuestión de yo asimilar el carro, acoplarme. Bueno, pues, cuando uno es el dueño es diferente que cuando lo guía a otro, porque uno trata de protegerlo que invierte y cualquier cosita, pues, es mejor quitar y volver a ir al otro pase, porque le cuesta es a uno. Y, pues, siempre decíamos que teníamos el potencial de correr rápido y ser entre los más rápidos, si no el más rápido, era cuestión de que todo cayera en su sitio. Y, cuando fuimos a, ya desde Puerto Rico, el carro daba buenos indicios de que teníamos el pago y la consistencia para hacer los números de romper el seco. Ok. Y, cuando decidimos a Maryland, fue como la primera vez que yo digo que pudimos enchufarlo el carro. Bueno, pues, siempre trabajábamos corriendo para eventos, por ejemplo, el año anterior, en el 2018, corrimos 576 en Orlando, pero estábamos regulados y decidimos no apretarlo más, pues, porque estamos en un evento. Y nunca hemos, teníamos la oportunidad de ir a hacer un testing, como quien dice, de ir a probar, a buscar el número. Y, esa vez, en octubre, en Maryland, pues, se nos dio la oportunidad y, gracias a Dios, pues, salió todo bien y logramos parar la pizarra en 555. Dios mío, toma, capitalista. Fue extraordinario. Bombi, tienes una, yo sé que tú tienes millones de preguntas para Arnaldo, cuéntame. Pero, Arnaldo, yo tengo una. Se la comió. ¿Hay alguna gente que es fiebrú en tu familia? Sí, nosotros llevamos desde, bueno, mi tío. Que es de Patan Racing, que es un rostel del 23, que tiene mucha historia. Sí. Pues, él lleva corriendo desde Caguas y actualmente todavía tenemos el carro. Y desde pequeño, pues, nosotros íbamos a la pista. Sí. Entonces, en Salinas, por ejemplo, cuando estaba Manatí, no sé, Arena en Isabela, todas las pistas nosotros que recorrimos de chiquitos con mi tío. Y poco a poco, mientras uno fue creciendo, pues, yo me alejé un poquito por cuestión de los deportes y los estudios. Ok. Y cuando terminé, pues, regresé. Siempre iba acompañando a mi primo, pero así un poquito más de lleno cuando ya terminé de trabajar y hasta que comencé a trabajar. Ok, ok. So, que ya eso lo llevas en la sangre. Ahora no hay quien lo baje. Ahora no hay quien lo baje. Pero, Arnaldo, yo le doy vueltas en la cabeza y siempre me he preguntado. Tienes la opción de tener un piloto, ¿verdad?, que maneje el Venenum. ¿Por qué lo haces tú? ¿Por qué lo haces tú? Bueno, porque yo siempre he sido bien fiebrú y a mí me ha gustado la mecánica y lo guiar. Yo construí un carro para guiarlo, yo no para que lo guíe otro. Así es. Es como invitar a la novia a pasear y la llevas a comer, la llevas al cine, pero después te vas para a ver si se la das a otra. Ok. ¿Qué se siente? Porque déjame decirte, eso es algo extraordinario. No estoy echándole perdonidad a gente que no puede guiar por su salud, porque no tienen la oportunidad, otra gente que no se sienten cómodos, por la velocidad. Otros que verdaderamente sí conozco de que físicamente su salud no lo permite y obviamente hay tremendos choferes. Pero en mi caso yo siempre dije que si no lo corría yo, lo guardaba en la marquesina y lo guardaba. Esa es la mejor opción. Esa es la mejor opción, esa es la mejor opción, claro que sí. Se gasta menos. Sí. Ah, pero sí, yo sé que se gasta muchísimo dinero, Arnaldo, en esta profesión se gasta muchísimo, pero vamos a contarle al público otra faceta de tu vida que ellos no saben. ¿Qué es lo que hace Arnaldo Rodríguez cuando él no está en la pista? Cuando él no está en la pista, ¿cuál es tu misión? ¿Qué tú lo haces? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, ahora mismo, ahora mismo con la cuarentena mi profesión es de papá de tres nenes, pero normalmente soy ortopeda, cirujano ortopeda, su especialista en cirugía de hombro y codo. Y pues obviamente eso me acapara la mayoría del tiempo, velando por los pacientes y las personas que se fracturan. Y pues eso es número uno en mi vida, bueno, la familia, después secundario uno trabaja en eso y pues cuando hay tiempo, pues entonces se corre el carro. Guau, qué extraordinario, ¿no? No, y tienes la facilidad de combinar, ¿verdad que sí? El trabajo, que tienes un trabajo bien fuerte, el trabajo de médico no es fácil. Con el hobby tuyo, que es irte a la pista y correr un auto de carrera. Ahora debe estar, este, watch on, watch on. Sí, porque pues a veces no me da mucho el tiempo, no es como todo que le puedo dedicar ni todas las veces que yo quisiera, pero también tengo el equipo que me ayuda un montón. O sea, Verlascano está pendiente del carro, o todo, o sea, que yo, los muchachos me ayudan en cuestión de la preparación. Yo siempre estoy bien envuelto, pero sin ellos tampoco se podría coger el carro, porque literalmente no tendríamos el tiempo para hacerlo. ¿Cuáles son los proyectos ahora del veneno? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, ahora mismo con el carro estamos haciendo unos cambios, porque, pues sabemos, siempre tenemos unas ideas nuevas y todavía no hemos probado la combinación dura, como yo digo, de nosotros. Ok. Porque yo la quité por Orlando, yo estaba probando el corrico del motor Spear. Y tenemos unos cambios que, si Dios quiera, a final de año los estaremos probando. Ok. A ver si corremos un poquito más duro. Perfecto. Válgate, eso viene. Ya. Ah, ya. Aguántese. Puede ser un carro para correr con él. Luis Felipe, este, ¿tú tienes alguna pregunta? No, puede ser un carro para correr con él. ¿Para correr con quién? Sí, se va a llamar el antídoto. ¿El antídoto? Oíste, eso es bien bueno. Creo que ya hay un carro que se llama el antídoto. Yo creo que es un leg verde. Exactamente. Así como que, si Dios. Yo lo he visto, yo lo he visto. Eso sería genial que Veneno corriera contra el antídoto. Eso estaría estupendo. O contra la pócima. Eso. ¿La qué? La pócima. La pócima. ¿Qué es? La pósima. En las historias de las brujas, ellas para curar a las personas de algún hechizo, les daban una pócima. Ah, una poción o algo así. Exacto. La poción. La poción. Bueno, that would be great. Una sopita de hierba. Como yo digo, mira, la calidad de nosotros es bien buena. Hay muchos carros competitivos y muchos carros que tienen la capacidad de correr y romper el récord. Es que eso es todo. Un día es uno, otro día es otro. Eso es así. Y yo siempre no estoy metido mucho en mi trabajo en esto del faranduleo o la riña porque esto para mí desde que chiquito que mi tío nos enseñó es diversión y pasarla bien. Así es. Yo más paso más tiempo analizando mi carro y preocupándome por lo mío y cuando uno va a la pista básicamente lo que hace es eso. Para mí es reto cuando yo voy a la pista, casi yo nunca voy pensando en que quiero correr más que lo otro y nada por el estilo. Lo que no nos deja dormir es que no podamos, lo que él dice, controlar el carro. Cuando él nos responde a lo que nosotros hacemos, pues eso a nosotros nos entretiene porque estamos buscando cómo mejorar y cómo bajar y cómo mejorar nuestro carro. Y la categoría de nosotros hay muchos carros buenos y se hace un buen show cuando están todos, que eso sería ideal. A veces casi siempre estamos uno roto, el otro roto, pero todos son bien buenos. Vienen muchos proyectos nuevos que he visto y ojalá siga la categoría creciendo porque eso es un buen show para los fanáticos. Pero, Arnaldo, le dejaste la boca abierta a muchísimo. Demostraste lo que tenías que demostrar en un show espectacular donde ahí estaban corriendo los grandes, ¿eh? Sí, eso fue parte de lo que nosotros queríamos lograr, dar un buen pase para, obviamente, como todo el mundo quiere, a nadie quiere lucir mal. Y uno quiere lucir bien sabiendo el potencial que tenemos. No fue del todo, lucimos súper bien porque hicimos 5, 6, 7, 12 y 1, pero entendíamos, pues tuvimos que regularle un poquito el bus y manejarlo un poquito, bajarle para ver como quien dice, pero queríamos dar el otro pase que podíamos, ¿sabes qué? Tocarlo 5, 5 otra vez, pero la turbina, pues nos falló. ¿Tú no crees que ese 5, 48 que ustedes quieren hacer puede llegar hasta ahí? ¿Tú no crees que eso es muy rápido? Bueno, nadie pensaba que los carros iban a llegar a este tiempo, yo todavía me acuerdo los años donde los rotativos, la atrevida corría 7, 8 y eso era bien rápido y ya los dos rotores van por 6 y 1 y eso te deja saber que mientras la tecnología siga aumentando, expandiendo las piezas, las pistas, pues nunca se le puede poner un límite a las cosas porque cuando pensamos que hay un límite, se encuentra siempre algo. Así mismo es. No puedo decir los números, yo lo veo difícil, yo empecé mi carro cuando el récord era 5, 9 y en lo que empecé mi carro y se terminó mi carro, el récord bajó a 5, 7 y después 5, 6. Y como ven acá, pues ya el récord bajó a 5, 5. Exactamente. O sea, que el potencial para bajarlo yo creo que sí, es cuestión de tiempo. Es correcto. Y ustedes por lo menos están tratando y quieren llegar a esos números. Quién sabe, yo les deseo muchísima suerte. Esperemos que, ¿verdad?, que esta situación pase lo más pronto posible y que ya puedan retornar nuestros pilotos a la pista, ¿verdad?, y desenvolverse como ellos quieren. Bien. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que eres padre de familia, tienes trabajo, tienes que atender pacientes, pero ahora estás en la casa, estás muy busy. ¿Cuál es la recomendación tuya para el público ante toda esta situación? Tú como la perspectiva de un médico, por favor. Pues le exhorto a todas las personas que, ¿verdad?, sigan las recomendaciones en términos que esto es un virus bien contagioso. La mortalidad, aunque es bajita, las personas que están en un mundo no comprometidas, que parecen condiciones, personas mayores, es más afectada. Así que yo exhorto a todo el mundo a cuidarse, el lavado de manos, higiene, mantener distancia por lo menos de seis pies entre persona y persona, hacer, como dicen, social distancing, y porque eso no es con exento a las personas jóvenes. Yo ya conozco casos de personas de 40, 50 años que han fallecido por este virus sin padecer de ninguna condición. Eso es algo bien serio y hay que protegernos y proteger a los familiares de uno. Tampoco es volverse una histeria porque se ha encontrado que si haces el lavado de manos, evitas el contacto cercano, pues la probabilidad de transmisión es bien bajita, pero hay que mantenernos así por un periodo bastante extendido porque esto apenas está empezando. Y hay que cogerlo bien en serio, todas esas recomendaciones. Y que se queden en la casa, ¿verdad? Ver los números de Italia, Estados Unidos está aumentando y lo mejor es cuidarse uno, cuidar los familiares. Ok, bueno, pues ya siguieron. Para que lo más posible encuentren las vacunas o se lo va a controlar un poquito. Así es. Estamos viendo muchos casos. Ok, bueno. Arnaldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Despídete del público que te quiere y la próxima vez será aquí a mi lado donde te tenga en vivo y a todo color en Revoluciones por Minuto. Bueno, pues un saludo y gracias por el apoyo a todos los fanáticos que nos siguen a Veneno y sigan apoyando a toda la pista, a los carros y a la fiebre que esto es lo que nos apasiona y esperemos verlos pronto por ahí en las pistas. Así es. Bueno, un aplauso para Veneno directamente desde Puerto Rico. Vamos a tomar entonces la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Hello. Sí. Hello. Ah. Hello. Hello. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien clarito. ¿Quién habla? El rey, rey con blue. Ah, con blue. Oh, wow. Una diferente buena la voz. Bienvenido, bienvenido a Revoluciones por Minuto. Oye, ese es otro que tiene que estar siempre con los dientes fríos porque siempre este tiene un carro bien competitivo. Oye, dando pelas por ahí. Cuéntanos un poquito. Estamos ahí gozando, gozando, como siempre, dando de qué hablar ahí y vacilando con mi combo que es lo que nosotros armamos los caritos. Armamos caritos para estar con el combo y nosotros, para mí, y pasarla bien. Y con la otra gente que tenemos también, el 3-9, un par de gente que siempre están apoyándonos y vacilando en esto. Claro que sí. ¿Qué tal están ustedes por allá, mi gente? Muy bien, muy bien. Todo bien, todo bien. Oye, todo muy bien. Pues, por lo menos, ¿verdad? Hoy estamos aquí. Dijimos presente. Dijimos presente. Aquí en Revoluciones por Minuto para todo el público. Porque sabemos que están en sus casas y queremos entretenerlos y llevarles la noticia al día. ¿Ok? Sabemos que están pasando muchísimas cosas y hoy, al principio, pues, hablamos de nuestro amigo Hugo Mpierre, que está delicado, que el lunes, el lunes para todo el público tiene la operación, ¿verdad? De corazón abierto. Y, pues, ¿qué mensajito le quieren enviar a ustedes, que son bien apegados también, ¿verdad? A nuestro amigo Hugo Mpierre. Bueno, Judito, Judito es el papá de la fiebre, el que siempre estaba ahí con nosotros apoyándonos cuando él necesita. Tratamos de hacer lo más posible para estar ahí. Y le deseamos lo mejor, que sabemos que él tiene el corazón para batallar esta batalla que él le va a enfrentar ahora. Con nuestro papá de Dios, pues, todo va a salir bien. Él sabe, como le hablé con él personalmente, como se lo digo personal, se lo digo por teléfono y se lo estamos diciendo por radio, siempre estamos con él. Así es. Le vamos a dar el apoyo, como siempre lo hacemos. Y para adelante, que ¿quién dijo miedo? Aquí no hay así, con papá de Dios, todo se puede. Oye, ven acá. ¿Quién dijo miedo? ¿De dónde sale la contraya o jefrán ese, quién dijo miedo? Porque ustedes solamente, y fíjate, no se lo coge nadie. Nadie. Y el otro, pero weapon. ¿Pero qué? ¿De dónde sale eso? No, son cosas que nosotros siempre estamos odiando, vacilando y eso, y se nos sale, me sale cosas así, y tú sabes, se pega y se queda pegada y seguimos por ahí. ¿Quién dijo miedo? Pero what happened, cuando está pasando algo, ¿qué tú dices? Pero, ¿qué pasó aquí, mijo? Pero, ¿qué te hiciste? Estás tremendo. Y nada, y vacilando, vacilando. Y ahora mismito estamos aquí en el taller de Cibia Moroport, que estamos aquí entreteniéndonos. Un saludo. Y a seis pies de distancia cada uno, que no los quiero hacer cada uno. Sí, 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 un saludo para todos. A ver que vamos a ponerle un tornillo en motor que estamos bregando, pues eso es por turno. Oye, ¿y dónde están localizados ahí? Tírale el anuncio. El taller de Shrek. Nosotros estamos acá en Cibia Moroport, Miami, Florida, el Combo Trio 5. Estamos en la 3258, el Nome y la 31 calle, Miami, Florida, donde salen los motores de Cibia Moroport, del Combo Trio 5, ya tú sabes, de la casa de los 7-4. Estamos gozando. Oye, ¿y de dónde sale ese Combo Trio 5? El grupo, el grupo de YouTube. Eso es también, otra loquera mía, que siempre ha sido de Miami, siempre representamos el Trio 5. Cuando yo empecé esto acá en County Line, pues me vino con el Combo Trio 5, cogí un logo de un lado, cogí el Trio 5 de otro, puse las manos y así fue. Y eso fue creado por mí ahí, por lo podido que he tenido entre teléfonos y se quedó y lo hicimos y así se quedó. Algo extraordinario, ¿no? Es bueno, yo... Siempre se pega, siempre se pega algo y ya tú sabes, pero no, seguimos aquí, ya somos 10 años en esta batallita de la fiebre. Entonces, gracias a Dios tenemos sub y baja, estamos tratando solamente de curarnos en este momento, ahora, y pasarla bien. Ya busco mucho el número, no estoy muy, 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 muy loco así, porque todo esto es dinero y mucho dinero. Tenemos otras cosas que hacer, pero la fiebre vamos a estar siempre ahí y vamos a estar curándonos. Fíjate, ustedes tienen algo que los distingue, distingue al grupo, porque a mí siempre se me pegó el grupo 3-0-5. Y entonces se pegó eso en mi cabeza y yo siempre que me dirijo a ustedes a hablar de los pilotos de Miami, pues no pienso en Miami, no digo Miami, digo, ok, el Combo 3-0-5. Y fíjate que ustedes son muy peculiares porque todos ustedes cuando vienen se estacionan juntos todos. En familia, todos juntos. Es como una algarabía muy especial la actitud que ustedes tienen, como en todos los grupos, pues algo los hace especial. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Estamos unidos y siempre estamos unidos y lo principal es ser fiel, ¿entiendes? Ser fiel y no hablar de uno al otro. Si vamos a hablar, hablarlo entre el frente y como siempre lo decimos, si tenemos un problema, lo hablamos de frente, no nos estamos chismeando ni nada. Hay mucha gente que se chisma y eso, nosotros no, nosotros cogemos, enfrentamos problemas y por eso que somos un combo, porque somos unidos. No estamos aquí para estar hablando de otro, de otro. Cuando nosotros vea a alguien que está hablando de otro, lo paramos en el centro y las personas nos traen. Y así somos, ¿entiendes? Gracias a ellos como siempre ha sido, gracias a los míos, al grupo mío, siempre a Bad Bunny también, que es el chofer mío, que siempre ha estado al lado mío también. Bad Bunny, saludo. Chamaco humilde, espero que siga creciendo como se lo deseamos siempre. Nosotros no somos egoístas, nosotros somos siempre humildes y no le deseamos nada mal, nunca le deseamos nada mal a nadie. Y seguimos adelante, como te digo, esto es para gozar, esto yo no, como digo, la fiebre, nosotros no ganamos nada de esto, esto es un deporte que nos gusta, nos vacilamos en esto. Lo mío son otras cosas, yo trabajo lo mío y esto lo pasamos bien, ¿entiendes? Esto es una cosa pasarla bien y no queremos chimerera ni esas cosas. Por eso es que nos faltamos mucho, nos entramos, salimos de esto, pero algunas veces nos quedamos centralizados con el combo de nosotros, solamente en como somos. Somos un dúo que es el Shrek y el Cold Blue, que somos los dúos de Combo 305, que siempre vamos a estar ahí pendientes y ser lo más posible que podemos hacer con la comunidad para seguir adelante. Ok, muy bien. Saludos a Shrek y a Miriam también. Es un aplauso, porque esas son palabras con luz. Y todo el mundo, pues, en este momento, todo el mundo debería de pensar así. Eso es lo que hace falta. Fíjate, mi amigo Hugo dice, salí de la placa de guiar, no, digo, de la placa de pecho, que le sale que se le sacaron una placa. Sí, hablé con Udito esta mañana, lo vi en el hospital ahí, le dejé lo mejor. Qué bueno, qué bueno. Le digo, este Udito, vamos a estar al lado, le tengo las medicinas y vamos para adelante, que él sabe que con nosotros puede contar en qué sea. Un poquito, no mucho, pero puede contar. Algo que vale. Claro que eso es lo que vale. Un poquito de todo el mundo, ese puede regresar y las preocupaciones son menos. Exactamente, así es que exhortamos, ¿verdad? Se lo pueden enviar, si quieres cooperar con nuestro amigo Hugo, se lo envías Paypal, tienes el número, oye. Exactamente. Así mismo te lo hacen. O llámelo a él, o llámelo a él, directamente. Lo llamas a él, directamente le dices, mira, quiero enviarte lo que sea, mira. Udito, tengo alguito, no es mucho, pero es algo. Exactamente, es que vamos a cooperar todos con nuestro amigo. Y eso, es ayudar. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ustedes sí son bien. Que se queden en la casa, no salgan, mienten, quédense en la casa trancados. Así es, así es. Fíjate, desde Perú, una persona escribe aquí, dice, un saludo desde Perú, aquí mirando siempre tu programa, ahora desde casa, acatando las normas del gobierno por esta pandemia. Saludos a ellos, y nuestro amiguito Ángel Antonio Uriarte, así es que está, un aplauso porque está en casita y está siguiendo todas las normas, así como, ¿verdad Rey? Los únicos aquí que están alborotados es el 305, pero ¿por qué? No, lavarse las manos mucho, lavarse las manos mucho, como siempre se tiene que deberles, pero ahora un poquito más, no meterse las manos a la boca, la nariz, en los ojos, y estar en que sea a seis pies de distancia, a los seres queridos tuyos no, pero a los mismos, los que están por ahí, ¿cómo sabes dónde han tocado? Que no han tocado solamente por precaución, no, que no es nada, pero hay que estar en precaución. Sí, exactamente. You gotta be careful. Bueno, ¿qué te puedo decir, Rey? Que estoy tan agradecida. Muchachos, lo quiero, lo quiero, gracias siempre por el apoyo. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí a las órdenes, y cuídense, mi gente. Claro que sí, un aplauso para nuestro amigo Rey, ok, del grupo 305 allá en Miami, que están siempre activaditos por ahí. Nunca se quitan, saludos a ellos. Exactamente, así que, pues, saluditos para todos ellos. Están allí, ¿verdad? Y están siguiendo todas las normas. Eso es muy importante, es que se acaba de ir. Hay que lavarse las manos, ¿verdad? Dejar de ponerse la cara. Bueno, quiero, ya lo saben, nuestro amigo Hugo Mpierre, delicado, el lunes va a una operación muy, muy delicada, así que va a estar fuera del trabajo por bastante tiempo. Así que, si usted quiere ayudarlo con lo que sea, aunque sea un dólar, ok, puede enviárselo Paypal. ¿All right? Así es que nuestro amigo Hugo. O lo llaman al teléfono, le ponen mensajes. Vamos a un corte comercial o seguimos por ahí. Bueno, recuerda que esta sección es auspiciada por Arts Pizza, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Puedes hacer tu orden por teléfono, llámalos ahora. No tienes, ok, tú no tienes un sitio para estar allí, si quieres, así puedes llamarlos a ellos, pueden hacer tu orden, ok, y al 407-935-0063. Tres, haz la orden, llama ahora a nuestro amigo allí, nuestra gente, están tomando todas las precauciones, que eso es lo que necesitamos, ¿verdad que sí? Así que, Arts Pizza, la auténtica pizza a estilo New York. Otra persona que se une también a nuestra familia es Rainbow Grooming, siempre al cuidado de tu mascota. Llámalos ahora. Recuerda que ellos van hasta tu casa. No hay excusas. Con teléfono 407-956-7466. Otro que se une también a nuestra gran familia de revoluciones es Gloria's Hair Salon, el salón donde la estrella eres tú. Llámalo ahora. 407-275-6494. Mari González, especialista en uñas acrílicas y al relieve y muchísimas otras cosas más. Ella está en el 407-467-1249. Así es que, por favor. ¿Qué vas a hacer ahora con las uñas? Vamos a tomar todas. No, no sé. Yo llamé a mi amiguita Mari, ¿verdad que sí? Ella me dijo, pasa por aquí. Una persona. ¿Puede entrar más que una persona ahí adentro? No, ellas están tomando todas sus medidas, todas las medidas de precaución. Fíjense que ahora, fíjense, miren, ponlo, ponlo, ponlo Luis Felipe, vamos a hablar del coronavirus concern. ¿Qué es lo que es? Miren, ya no hay eventos. Han cancelado todos nuestros eventos. No hay licencia, no hay permiso, no hay nada. Miren, la Nascar, la IMSA, Bradenton, a lo mejor la semana que viene están veremos, pero yo les recomiendo a nuestros amiguitos de allá, de Tampa, que tengan un poquito de cuidado, ¿verdad que sí? Si el gobierno dice, oye, vamos a estar a seis pies, hay que estar a seis pies de distancia. Y hay muchísimas otras, Gainesville, los Gator Nationals, cancelados. Jeep Beach, Jeep Beach en Daytona Beach todos los años también ha sido cancelado. Así es. El cierre de los parques. Fíjate que cuando ya esto llega al cierre de los parques, Alex, ¿qué tú crees? Jack, porque la cosa hay que seguirla. ¿Por qué? Y hotel. Es tremendo. Porque la situación ya está al borde. Exactamente. Diría yo. Pero, ¿qué tú crees con el cierre? ¿Qué es lo que tú entiendes con el cierre? Porque hay algunas personas maldiciendo al gobierno. Diciendo, mira, ¿por qué cerraron a Disney? ¿Por qué no nos dejan? ¿Por qué cierran los restaurantes? ¿Qué no me he podido dar el trago? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque como hay personas que van de diferentes nacionalidades, que vienen directamente también de Europa, y cuando se confinan en estos parques, hay lugares que son cerrados. Por ejemplo, si van a ir a ver un show, es un teatro, está cubierto, y en ese mismo teatro una persona puede estornudar o puede tener este virus, y se pueden contagiar no solamente una, sino casi todas las personas que están dentro de ese lugar. Es correcto, es correcto. Mira, un saludito para Pedro García, que nos está escuchando desde muy lejos. Oye, Pedro, danos una llamadita. Mira, el teléfono es 407-260-0000. En un momentito, mira, ahí lo tenemos en pantalla para nuestro amiguito. Dice que nos está escuchando, nos está viendo. Así es que 407-260-0000. Fíjate, cuando cierran los parques, como tú dices, Alex, es porque queremos parar esto. Ya hay infectados en los 50 estados. Es algo que es preocupante para todos nosotros, ¿verdad que sí? Pero si seguimos todas las medidas de precaución, pues esto va a ser, lo vamos a sobrellevar un poco mejor. ¿Qué tú crees, Pombi? No, es verdad. No, y otra cosa también que tenemos que dar las gracias a los camioneros que no se quitan, están en la calle. Ellos siguen trayendo lo que sea, cemento, comida, cualquier cosa y no se quitan. Hay que darle las gracias a ellos también que ellos se van y se arriesgan. Así es, así es. Fíjate que a otras personas también tenemos, no podemos olvidar que tenemos un curfew en el condado de Orange, donde estamos todos nosotros. De 11 de la noche a 5 de la mañana. Tenemos curfew, así es que, oye, evítate ir a la cárcel porque creo que te van a arrestar si te encuentran por ahí. Las únicas personas que pueden estar afuera en la calle son gente que son esenciales para hacer su trabajo, pero no es para estar corriendo en la calle, ni ir a la playa. Eso se acabó. Exactamente. Para coger unas vacaciones en su casa por dos semanas. Exactamente. Y porque si no se ponen listos, entonces mandan una orden de que todo el mundo tiene que estar en la casa. Y bueno, el que esté afuera, bye bye. Fíjate un saludito también para Edwin Sintrón. Demencia, está trabajando, mira, mira el turbo. Edwin Sintrón. Y esa araña, mira esa araña, mira. Dice saludos, mi hermanito. Ándale. Está chévere por ahí. Tenemos a Juan R. Ramos también. Saludos, el taxi y familia. Así que un saludito para todos ellos que nos están viendo por ahí, ¿verdad? Su esposa que está mejor, gracias a Dios. También tenemos muchísima gente que nos está viendo en todas partes del mundo. Y como yo quiero, les quiero enviar este mensaje, por favor. Vamos a seguir todo lo que nos dice el gobierno, ¿verdad? Porque ponen muchas cosas en Facebook y las creemos. No creas todo lo que dice Facebook, por favor. Vete a un sitio que sea reconocido, ¿ok? Luis Felipe, ¿a dónde se puede ir? Muchas cosas negativas, ¿verdad? Es coronavirus.gov, ahí tienen toda la información reciente. Ahora, fíjate, vamos... Pero no todas son malas noticias. Exactamente. No todo es malo. Miren el precio de la gasolina. Mira, está a $19.94, ¿verdad? Está a $20 dólares el... El barril. El barril de crudo. Quiere decir que se podrían ver precios de un dólar de gasolina. De $1.75. Ya en el norte está $95, $98. Oh, my God. Ya, ya, ya. Bueno, eso está bien. Aquí en Orlando, aquí en Orlando hice un... Miré a ver y está en los clubs. Está a $1.75. Los clubs de BJ, Sam, Costco. Ahí los puedes encontrar a $1.75 el galón. A lot of gas. Oye, extraordinario. Porque fíjate que yo el otro día con $15 dólares llené. El auto. Ya. Aprovechen ahora para cuando suban, fíjate. Oye, tenemos por ahí a Jerry Jr. Fernández. ¡Saluditos! ¡Ah, Jerry! ¡Sí, saluditos! Oye, Bobby, tú te recuerdas cuando tú cogías a Jerry. ¡Yeah, yeah, yeah! Por la manita. Tú le decías, mira qué cute este nenito. Ahora te da... Y mira, está más grande que tú. Ahora levanta uno. Ahora te levanta. Saludos a ellos y a Jerry. Saludos al Jerry. Oye, y hablando del Jerry. Válgate. Estábamos esperando, pero Luis Felipe, ponme ahí la noticia. Válgate. Una noticia que me llegó, una foto. Sí. Miren cómo está el Jerry. Válgate. Lo menos que le va a dar a la gente es hipo. Hipo. Que hablen ahora. Mira el auto ahí terminado. Mira, mira. Que hablen ahora. Miren la foto. Yo no sé, pero esa foto nos la enviaron. Ajá. Nuestros espíritus. Que hablen ahora. Y fíjate cómo está el Jerry con una sonrisa de acá a acá. Eso es así. Olvídate que el Jerry sale pronto. Oigan, recuerden, Luis Felipe, los números, por favor, 407-260-0000. Si quieres comunicarte, si quieres enviar un saludito o lo que sea, pues mira. No nos quitamos, ¿ok? Unos adelante y otros después, ¿ok? Mira, Edwin Sintrón dice pasaje para Puerto Rico de 80 dólares. Ahí está. Saludos, Domi. Para allá no vamos. Todavía no se puede ir. Estamos en recesión. Sí. Edwin, por favor, demencia. Saludos a mi gente dominicana que están por ahí en sintonía. Exactamente. ¿Qué otras cositas tenemos por aquí? Bueno, vamos a ver, porque yo tenía algo bien interesante. Sí. Fíjate que vamos a hablar de las tres compañías que se unen, Luis Felipe, como en los tiempos de guerra. Fíjate, tres gigantes automotrices se ofrecen para fabricar respiradores y máscaras, que es lo que necesitamos ahora mismo. Tres gigantes americanos automotrices como la General Motors, la Ford y la innovadora Tesla, ¿ok? Ya le ofrecieron al gobierno de Estados Unidos usar esfuerzos en el combate del coronavirus. ¿Y qué van a hacer ellos? Pues fabricar estos respiradores, máscaras y otras cosas, ¿verdad? Que se utilizan. Buenita, buenita. Mira, mira qué es lo que dice Uguay. Uguito, está conectado después de su... Exactamente. Por lo menos Hugo está ahí positivo con nosotros en el teléfono activo. Así que tenemos que darle fuerza a nuestro amigo Hugo, porque me dice estoy solito. No, Hugo, no estás solo. Dios es grande. Tú tienes mucha gente que te quiere, tienes muchas personas que están contigo, así que solito no estás. Y Dios está con él siempre. Y te queremos mucho. Bueno, al unirse a estas tres potencias, ¿verdad? Bueno, potencias no, pero estas tres líneas automotrices. ¿Y tú sabes cuál es la que emplea más gente? A ver, ¿quién sabe? Alex, de estas tres compañías, la General Motors, la Ford y la Tesla. ¿Quién emplea más? Tiene que ser la GM. Tiene que ser la General Motors. Tiene que ser la General Motors. Tiene que ser la General Motors. ¿Tengo razón? Ya. La mayor. Es la que más gente emplea. Pero Tesla está llegando a full speed ahead. Pero tenemos a nuestro amiguito Elon Musk, que no tardó rapidito y dijo, voy a exponer también mi nueva tecnología Tesla. Y en colaboración, ¿verdad? De la crisis sanitaria que hay hoy día. Y, por supuesto, pues la Ford. La Ford también dijo presente, ¿verdad? Pero fíjate, Luis Felipe, no es GM. No. ¿Entonces qué es la Ford, entonces? Es la Ford. La Ford. La Ford es la compañía que más emplea trabajadores. Y está preparada. Ahora mismo van a dejar de fabricar autos y van a empezar a fabricar equipo médico. Así es que mis respetos para estas tres compañías. Faster race day. Por otro lado, sí. Por otro lado, hay que recordar a todo el mundo que si tienen hambre. No vayan adentro, por favor. La mayoría de los restaurantes están abiertos, pero solamente take out in delivery. Exactamente. Oye, cógelo por la ventanilla porque eso es más seguro, ¿ok? Mira, Edwin Sintrón dice, estamos contigo, Hugo. Tengo que mencionar también que es, acuérdense que al pizza siempre, cuando hay un momento de necesidad, él tira las puertas por la ventana. Dice presente, no cierra. Y está abierto, horas adicionales y ayuda a todo el mundo a que si alguien tiene hambre. Pasen por allí. Pasen por allí. No, fíjate, yo me acuerdo cuando estuvo María. Cuando todo el mundo está cerrado, él siempre está abierto. Sí, cuando estuvieron aquellos, muchos huracanes, que vino muchísima gente, que todo estaba cerrado, hubo un día que estuvo cerrado. Arts Pizza abrió y las líneas, las líneas llegaban a la calle porque todo el mundo quería comprar la deliciosa pizza estilo New York. Yo les aconsejo, ¿verdad? Que pasen por allí, por el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Nuestro amigo Rubén Camacho, siempre nuestro mentor, ¿verdad? Ya 18 años con revoluciones por minuto. Esto merece un aplauso, señoras y señores. ¿Qué les puedo decir? Hace muchísimos años atrás, cuando lo conocimos en la pista, y fíjate que el otro día la gente estaba comentando, ¿en dónde está el farra? ¿En dónde está el farra? Porque conocimos a nuestro Rubén, ¿verdad? Porque él llevaba el farra a la pista del England. Y allí fue donde conocimos a Rubén. Allí fue donde conocimos la deliciosa pizza a estilo New York. ¿Verdad que sí? En la pista del England. Y bueno, que siga triunfando. Cállate, 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 que me das hambre. Quiero enviar un saludito a Arafi y la bicha, a su mamá, que salió del hospital. Ah, sí, saludito para ella. Un poquito mejor ella, y que la tenga en las oraciones también. Tremenda gente, tremenda familia, saludos a ellos y bendiciones. Bueno, saluditos a toda esa gente que se pusieron en comunicación con Revoluciones por Minuto. A todos aquellos que están viendo, ¿verdad? Que nunca llaman, pero que sí están ahí con nosotros. Muchísimas gracias, se les agradece. Alex Pisa, a todos nuestros auspiciadores, ¿qué les puedo decir? Por favor, seguridad es lo importante, pero ahora es la limpieza de manos, no tocarte la boca, los ojos, seguir las reglas del gobierno y estar pendiente a las noticias. Así que, Alex, muchísimas gracias. Bombi, Felipe, nos vemos la próxima semana, aquí en Revoluciones por Minuto. Bendiciones.